Hola amigos y amigas, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo piuida? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la parte 25 de GTA V Modo Historia. Estamos cerca de la misión, pero por lo visto no está, así que vamos a esperar. ¡Ah! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Apareció! ¡Ahí está! ¡Apareció! ¡Ahí está! ¡Apareció esto! ¡La T de Trevor! Bueno, así que, así que, vamos allá, por la misión, vamos. A ver, a ver qué onda. Vamos a dejar este camión por acá. Listo. A ver qué onda. A ver qué onda. A ver qué onda. Opa. Opa. ¡Ah, Floyd! Opa. 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 No tenemos el tiempo de nuestras vidas ¿Lo mató Trevor? ¿Lo mató? ¿Qué onda? Voy al club de... Ok, a ver, vamos al club Cuidado Sí, exactamente Oh, Trevor, creo que tienes todo por ti mismo Tú eres todo raro ¿Tienes... tienes carapa? ¡Sí! Sirup, accident Todos hemos estado allí Sí, 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 pero... Pero no me gusta como carapa No me gusta, ¿vale? Solo... no me gusta Ok Hey, recuerdas cuando nos encontramos? Claro, en el año Aquí, yo estaba en el camino Estaba grabando con la gafeta y el de la cucho y el de la cucho Y... 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 Estabas en el Sáenz de la Cucina Y encontraste un negocio Y... Y... ¿Vale? ¡Vale! Ha acusado un marido Eso fue así, ¿verdad? ¡Vale! 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 Y luego... ¡Vale! ¡Puf! ¿Vale? Quiero decir, ¡Vale! ¡Vale! ¡Puf! ¡Vale! 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 A ver... ¡Faxito! ¡A ver! ¡Tapacito! ¡Alguien! ¡Faxito! ¡Faxito! ¡A ver…! ¡A ver! ¡Faxito! Ya falta poco, ya falta poco que lleguemos. Y... Llegamos. Ok, a ver, a ver qué pasa ahora. Ah, y... 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 con... con quién... con quién... cambiamos? Cambiam... cambiam... no me sale. Cambiamos? Ah, ahí está. Ahí está, Michael. Hey, uh, Trevor me llamó sobre el, um... el grande, el UD. ¿Sabes algo? Sí, le dije que podíamos hacerlo. ¿Estás abajo? Claro que estoy abajo. Mira, voy a hacer mi investigación y te encuentro en Trevor's. Él ha tomado el club de Vanilla Unicorn. Ok, mensaje a Franklin. Ok. ¿Qué pasa ahora? Superada. Glove de Relax. Ok. A ver... ¡Ah! Recuperé mi auto. ¡Ah! ¡Está bucina ni en pedo! Bueno. Vamos a ir... hacia... hacia... ¿A dónde? ¡Ah! Ahí está, a T de Trevor. Vamos, vamos allá. A ver, con cuidado. Vamos. Vamos. Al T de Trevor. A la misión. A ver... Despacito. Con cuidado. ¡No! Mierda. Espera, espera. A ver... Espera, voy a... 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 voy a apagar la radio. Eh... A veces, chicos... a veces... A veces... Mirá, miren. A veces... No se me ocurre qué decir con... 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 qué charlar. Y a veces sí me... a veces sí... se me ocurre. Pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que... eh... A veces... a veces... No se me ocurre muy bien con... con... con qué charlar. Con qué decir. Porque estaba... estaba pensando... o sea... con qué decir para que... para que ustedes no se aburran. Igual de hecho... bueno... no... no sé si me acuerdo. De hecho... yo dije alguna vez que... para que no se aburrieran de qué... de qué... de qué... charlar... de qué decir... y eso. Bueno, nada. Llegamos acá. Vamos a bajarnos. Ahí está. Vamos a visitar... a Trevor... a Franklin... y a todo. Bueno, vamos a poder entrar. A ver el pasito, con cuidado. A ver... a ver... a ver... a ver... vamos a entrar por acá... Ahí llegamos. Vamos a irnos... Franklin... Quiero cerrar cosas con Meriwether, asegurarse de que la agencia no vuelva después de nosotros, y luego hacer un último gol, y luego te vuelves a volver con tu familia. Yo solo voy a vivir aquí. Voy a manejar este buen negocio, mostrando a la gente un buen momento. Buscar, Brad, de la prisión, y luego, ya sabes, feliz. Entonces, ¿cómo viste por este lugar? Por años. Entonces, debes saber Leon, el viejo manager. Leon, ¿no? Sí, nada más, hombre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es el gran uno. Hace mucho tiempo, en un lugar distinto, había tres chicos. Michael, Trevor, y Lester. Y Brad. Sí, claro, Brad también estaba ahí. Creo que hay otros chicos también. ¿Qué es el gran uno? ¿Qué es el gran uno? Sam, ¿qué es Sam? ¿Sam? ¿Kiné Sam? y encuentre un empleo de ganas de esta manera vamos uno grande vamos a ir a arriba maneja hasta el banco pasa a manejar hasta el banco maneja maneja hasta el banco que vamos ah mira unión depositorio y y y y y y y Ahora tenemos que parar fuera del centro de Arcadia, abajo en Alta Street. Pueden ver una vista de atrás desde allí. ¿No? Pero me recuerda de volver conmigo otra vez. Pero no ahora. Mira, cabrón. Llega de nuevo, hombre. Sí, es malo, ¿no? Man, piensas que ponen más de una mierda en nuestras reservas nacionales. Sí, ¿eh? Quizás realmente estamos malos. ¿Trevor? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Está re loco, Trevor! ¡Qué asco! ¡Qué asco, Trevor! ¡Por Dios! Y ahora, ¿dónde vamos? Ok. Ve al... Aerotromo. Vamos al aerotromo. ¡No, qué pelotudo! Por acá, por acá, por acá. ¿Qué es? ¿No es obvio? Bustin' Brad out of the clink. Ok. Pasito. Eres un hombre difícil para motivar. Ok. Vamos... Hacia... Aerotromo para... Para subir... Para... Para subir a un... Para subir a un helicóptero... Un avión, no sé. No, yo creo que... Yo creo que... Vamos a subir a un... Helicóptero. A ver... Ya falta poco. Dale. Ya falta poco... A ver, que lleguemos... Llegamos. Eh... Sube... Sube al helicóptero. Vamos. Ahí viene Lester. Dale Lester. Dale Lester. Acá viene Lester. Ahí está. Ok. Acabo de subir Lester. Vuela... a Murrieta Gates. A ver... Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver... Sube externo. Sonido. Recapacito. Isso. Sube externo. Ah. Claro. a ver, ya falta poco que lleguemos a... a ver a ver si puedo a, yo creo que ya llegamos y ahora presiona el círculo para ver el video de Lester a, mirá ok no, 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 no lo hará estamos buscando por un lugar con cobertura y no de escape de... que paso, que paso perdiste al convoy de seguridad aaaah, ya entiendo hay que seguir al... al camión de seguridad creo a, ok, ok, ok ahora entiendo, ahora entiendo a ver si puedo aaaah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está esperá, esperá esperá ahí está, ahí está, ahí está a lo veo, a lo veo, a lo veo a lo veo a ver, pero avanza boludo no, no, no puta madre, que los parió a ver si puedo no, 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 no no subas tanto no subas tanto ah, el mismo principio que el jardín de la mujer ya para, despacito despacito, con cuidado con cuidado, con cuidado hay que esperar, hay que esperar hay que esperar dale, avanza están avanzando están avanzando no, 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 no no te alejes tanto no te alejes tanto no te alejes tanto Pará, pará, no subas tan alto, boludo Escuché tu madre, boludo A ver Uy, te escuché tu madre A ver ¿Qué pasó? Ah, pensé que estaban arriba No, 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 no A ver, ten cuidado No, 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 no te alejé de ellos No te alejé de la seguridad No, 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 no Puta madre que me parió A ver, a ver A ver, a ver, a ver Pará, boludo, pará, boludo Chutumadre, ya Ok, se acaban de pasar No nos pierdas No nos pierdas Pará, pará, pará A ver si puedo No, 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 no Pará, pará No subas tan alto, boludo Pará, pará A ver si puedo Si puedo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está No, 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 no No nos pierdas, no nos pierdas, boludo ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Los perdí? ¿Los perdí? No No, no me jodas que los perdí No me jodas que los perdí No me jodas que los perdí No, no, no me jodas, no me jodas ¿Se fueron? ¿Se fueron? No, los perdí, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahí están, ahí están Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ok, se tardaron demasiado en venir A ver A ver, ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No nos pierdas, no nos pierdas No nos pierdas Ahí está, ahí está A lo vi, a lo vi, a lo vi No A ver A ver Acá, acá Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto, perfecto Lo logré Lo logré Yo pensé que los íbamos a perder Pero, pero no Lo logré Busca la entrada a la obra Ah, por acá Por acá, por acá, por acá Despacito, despacito Despacio Despacito, nene Pasito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Un poco más, un poco más Un minuto Creo que tengo todo lo que necesito Para hacer planos Lo logré Vea el aerotromo No, no, no Voy a cambiar a Michael Ok, yo prefiero Yo prefiero Lleva a Franklin A su casa Ok A ver No, casi choco Casi choco No pasa nada Todo está bien Ay, pará, boluda Casi atropelló a una persona Sin querer Y tu familia, hermano Sabes lo que Yo conocí a Amanda Y sé quién me asustó Ha, ha Point taken Así que vas a decir Me acerca de este hombre Y el negocio con el FIB ¿Qué sucedió en el Norte Encontro en el día De acuerdo Esto no es el momento Mano, estamos a ir juntos En el mayor trabajo De ser sacado Nunca va a ser un mejor Para acceder Me en con esto Es complicado ¿De acuerdo? F*** Yo voy a preguntar Trevor No preguntar Trevor F***, hermano Creo que ya falta poco Ya falta poco Y llegamos Llegamos Ah, por acá Ahí está Ahí está Ahora Bajamos Espera Investigación Al golpe Ahí está Bueno, y ahora ¿Hacia dónde vamos? Por acá En donde dice la M La M de Michael Vamos a mi casa A ver Ole, ole, ole Vamos a mi casa Para hacer una misión A ver Uy, uy, uy Casi me choco No pasa nada A ver A ver Despacito Ya me falta poco Uy, uy Uy, uy Que se choco Uy A ver A ver A ver Subite, subite, subite Y llegamos Ahí está A ver qué onda A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hey, man Hayte Trevor ¿Qué quieres? Soy tu amigo, no quiero nada Vamos, tu compañía es buena ¿Hu? A la misma que siempre Sí, gracias, realmente me aprecio eso. Así que, la familia no está volando, ¿eh? No. Ah, ella es una locura, hombre. A pesar de todo el caos de estas últimas semanas, creo que finalmente he conseguido esto. ¿No? Suena ridículo. No, en realidad no suena ridículo, ¿sabes? Porque tú... eres un matrimonio. ¿Sabes? ¿Sabes? Tú eres un hombre de acción. No te sientes en las escuelas. Tú tomas escuelas. Tú eres de vuelta, hombre. ¡Nos estamos de vuelta! ¿De acuerdo? Todo lo que tenemos que hacer es borrar a Brad y luego estamos golden, hombre. Franklin, él nos hace multiculturales. Lester nos hace cyber. Estamos como la América moderna. Solo tenemos un amigo gay. ¡BAM! No, no es eso. Tengo dinero. Solo te hace miserable. Quiero hacer películas. ¡Bien! 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 Y, ah... ¿Dónde exactamente esto me deja en el segundo acto de tu vida? Vamos a hacer este último trabajo. Y luego vamos a disolver la compañía. ¡Esto no es un juego para mí! ¿Vale? ¡Esto es un modo de vida! ¡Tengo una familia! ¡No tengo nada! ¡No nadie me da mierda de mí! ¿Qué están discutiendo de todos? ¡Bien! 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 No, 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 no. No, no tenía idea. Echas de pez de mal. Estás muerto. Estás muerto. oh, no. ¡Trevor! ¡Hey! ¡T! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No voy a escuchar otra de tus mentes! ¡Suscríbete todo para ti, todo! ¡Para la auto, volvete! ¡Estoy subiendo para verlo para mí mismo! ¡Eres sorprendido! ¡Seré algo! ¡Es un anticlimax! El cuello es limpio. Solo un poco de agua, algo así, solo un smoke y los miembros. ¡Eres mentes! ¿Cómo lo haces, hombre? ¡Eres mentes! ¡Tengo que te salvar una vez! ¡Muy bien, amigo! ¡Suscríbete tu respiras! ¡Trevor, vamos! ¡Te te jure, Michael! ¡Claro que lo haré! Voy a llamar a taxi de vuelta. ¡Hey, hey, necesito un cabello! ¡No problemas! ¡Yo tendré un ahí en un par de minutos! ¡Gracias! ¡Ah! OK, te llamando a Dave. ¡Especial Agente Norton! ¡Hadda! ¡Dévy! ¡Suscríbete! ¡He sabe. ¡Nos le sabe. ¡Cuál es! ¡Quién sabe! ¡Qual es! ¡Suscríbete! ¿Cómo!? ¡No sé cómo. ¡Se usó la cabeza! ¡Para que él sabe lo de todo! ¡Hey, ¡lá no le sabe! ¡Tu acá, tu acá! ¡Y ahí! ¡¿Para que lo sabe? ¿Qué sabes? No lo sé. Voy a ver si puedo decirle con él. Yo vine, pero... Sí, no te preocupes. Esto es entre yo y él. Además, si se pasa mal ahí, seguro que tú no estás cerca de su lista. Eso es bueno saberlo. ¿Dónde vas, hermano? Los Santos Internacional. De acuerdo, señor. En donde murió cuando Trevor pensaba que Michael estaba muerto. O sea, vio su tumba cuando... O sea, la primera vez que Trevor vio como Michael muriera. O sea, cuando empezábamos el juego. O sea, el de GTA V como historia. Y por eso quiere ver la tumba de Michael. A ver... Uh, tengo que bajar, la puta madre. Espera, vamos a bajar. Ah, no, no, no. Es... De arriba, qué pelotudo. A ver... Vamos arriba. Ahí está. A ver... A ver... Ahí está. ¡No! Me... Me están... Me están... espiando. Ok, no. Vamos... Nos vamos... Viaje. A ver... Vea el cimenterio de Lundendorf. Vamos a ir a Los Santos. Empezamos. Empezamos. Empezamos a Los Santos. Empezamos. El cimenter... va a ser completamente limpiado. Hey, a todos. Cuidado. No hay nadie se golpea. Confía en mi, cariño. Mira en mi. Amanda. Es la única cosa que podía hacer. O sea, todo el mundo murió, o sea, un hombre salió. Yo soy ese hombre. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. El nombre es Dave Norton. Un hombre, un hombre. Realista. Él obtiene la gloria. Yo voy a salir. No es incluso una decisión. Amanda, no tengo una decisión. ¿Vale a morir aquí, donde siempre está lleno? ¿Vale a vivir donde siempre está lleno? ¿Vale a vivir donde siempre está lleno? Ok. ¿Vale a vivir? No hay nadie. 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 Sí, escucho. Tenemos que seguir el plazo. Todo va a funcionar. Lo hice. Lo hice, Amanda. Seguro. Seguro. Puedes salir. Seguro. 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 No se puede ir así. Como esto. Como esto. A ver. Ya va a faltar poco que lleguemos. Y por la derecha. Hacemos. Puedes estar libre de casa. Ya está. Ahí está. Ahí está. Solo este único trabajo y todo está hecho. Todo está hecho. Todo está hecho. Todo está hecho. Ve a tu tumba. A ver. No, no vamos. Por acá. Nadie pasa, boludo. Ahí está. A ver. Nos vamos. Hacia mi tumba. A ver. Ya falta poco. Subite. Ahí está Trevor. Revisando mi tumba. No. Hey. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Es eso por qué te salió aquí? ¿No? Dime que estoy perdiendo mi tiempo? A ver. Pregue esto. No me da mal. Sí. Es lo que te pareces. El hombre que no me da mal. Es ridículo. ¿Cuánto tiempo te vas a ir a mentir? ¿Mikie? ¿Cuándo te vas a parar? Lo que pasa en la oscuridad. Se viene a la luz. Dime que desespero, Trevor. No hay nada ahí. Ah. Esto es todo. Un momento de verdad. ¿Qué carajo? A ver si no lo sabía. Brad. Ah, es verdad. El de... El de... El de... El que trabajo con Michael y Trevor. Donde empezamos el juego, como ya le dije. Con Brad en el canón. Y yo en la tierra. O el otro. O ambos de nosotros. O sea, me refiero... Me refiero a Brad. Que... Que... Que apareció... Que apareció por primera vez... O sea, o sea, cuando empezamos... Cuando... Cuando empezábamos el juego, el de GTA V Modestoria. O sea, la primera parte en donde empezamos. El de... El de... El de... El de... El de... El... Whoa. ¿No? 맞아요 ürüpe fijamente el señor king Oh no no laisser JAGO esta no 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 puta madre para hijo de puta no 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 me voy a morir me voy a morir Puta madre, ahi esta, tomate hijo de puta Ni, 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 ni Aia, aia, venga de pelotudos, tomala Tomala Murio, murio otro, no esta el otro Ahi esta, uno mas No esta, no, 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 parate hijo de puta Ahi esta A ver, otro mas Dale boludo, salgan ya Le quitaron las armas al subir al avion Ah ok Dale Puta madre, dale hijo de puta Yo creo que deberia avanzar Pasito Ahi esta No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Va esta el otro? No, 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 no Aia, afuera ¿Qué es tu madre? Dale, salgan hijo de puta Ahí está, tomatela No, no, no No, 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 la puta madre que te murió Dale Yo creo que debería avanzar, ¿no? Ah, ahí estás No veo nada Salí, salí, salí Dale, salí Salgan Salgan ya Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Casi, casi, boludo Mirá Ahí está, se murió, se murió Otro, ahí también Dale, salgan No hay nada Pero, la concha de tu madre Salgan ya, hijo de puta Salgan ya, hijo de puta ¡Casi! ¡Estas de tu elemento! Te matará, se le van a morir Casi, la puta madre que te parió Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, se murió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estás, hijo de puta Ah, puta madre que te parió, casi te mato Salí, salí, salí Ahí está, se curió Ok, avanza, 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 dale, ulu Van a, van a presionar más, no, 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 no Corre, 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 ulu, corre, 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 dale Ahí está, ahí está, avanza, no, me viene mal la cucha de tu madre, viene más allá No, me empeato el hijo de puta, joda Me remataron este hijo de puta, va a vuelta, va a vuelta No, todo de nuevo en la puta madre Vamos, hijo de puta Ahí está, tomatela ¿Alguien más? Salí, salí, dale, salí, salí Ahí está, se curió, uno, otro, otro Dale, dale Uy, viene mal la cucha de tu madre Dale, dale, boludo, pero avanza, avanza, la puta madre que te parió Acá, 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 acá No, no Ahí está, se movió otro Ahí está Dale, boludo, avanza Cure, 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 cure. Puta madre, boludo. Ahí está, ya te vi, ya te vi. No me mientas. No, tío, muéjate, muéjate. No, 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 no. Acá, acá, acá. Si murió, si murió. Dale, boludo. Dale, 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 dale. Si murió. Caraco, no, 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 no. Dale, salí, e puto madre li proprio. Dale, salí, salí. No salí, no salí. Ay, ay, ya te vi, ya te vi, ya te vi. No, no. No, no'm gonna matar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, va aparecer allá. No, no, no no. Na, no, 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 no. Qué? Ahí está, toma, tira. ¿Hay más? Ahí está, ahí está, ya te vi. Dale, salgan. Ok, no sale, por culo. Vamos. No, viene mal la concha de tu madre. Ahí está. Pará, pará, un segundo, chicos, un segundo. Que quiero revisar el cronómetro. Ok, llevo 44 minutos grabando. A ver, un poco más. Dale, pego la concha madre. Una afuera. Dale, salgan. Uno, y otro no está. Ahí está, ahí está. Ahí está, se murió. Uno, digo, el otro. Avanza, 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 boludo. Me escondo acá, me escondo acá. ¿Dónde? ¿Dónde? El carajo viene. Ahí está, se murió. No, va a haberse desde allá. Estoy seguro. No, 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 no. ¿Qué carajo? Ahí está. No, 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 no. Tomátera, boludo. Dale. Que venga el otro. Que venga el otro. Que venga el otro. Que venga el otro. No sale la concha de tu madre. Hijo de puta. Hijo de puta. Vení, salgan. Salgan, salgan allá. No sale la concha de tu madre. No sale la concha de tu madre. Salgan, salgan allá. No sale la concha de tu madre. Dale. Pero... Tengo que avanzar. Puta madre que te parió. Enemigo de mierda. Ahí está. Ahí está. Puta madre. Caraga rápido. Viene otro. Ahí está. Vamos. 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 Avanza. No, viene otro. Puta madre. Subí. 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 Trevor. No. Qué novio. Tomar que los parió. Ese Trevor de mierda. Vuela. Vuela. De vuelta. Al. Al. Aerodromo. De Sandy Shorts. Ok. Vamos. Cargamos el chamán. Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips. This is Wei Chang. You know my eldest son Tao. Yeah. The ex nut. Back out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes. Thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Was that your people? Of course. So I had to cut out. Your operation causes problem for me. I want to expand into Blaine County. But your business and your temperament prevent me from making inroads. Wow. Too bad. I don't know what you can do about that. Yeah. I've already done something. We have your lover. Whoa, 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 whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? Ha, 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 ha. My lover. Yeah, right. It's a tough break. I never want to double cross a friend and put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him. I love him dearly. Okay. A ver, ya falta poco que lleguemos al aerodromo para dejar el capítulo el día de hoy hasta acá. Espera. Me saco las roditas. Espera. Es acá. Sí, sí. Es acá. Es acá. Es acá. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. No, 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 no. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Despacito, despacito, despacio. A ver, ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya falta poco, ya falta poco. Y... Ya muy bien, ya muy bien. Ya llegamos. Ya llegamos. Superada. Desenfre... ¿Qué hice? Desterrando el pasado. Ok. Bueno, chicos. Eh... Perdón, perdón. Les pido disculpas. Por el... Por la tos. Bueno. Es fin, chicos. Eh... Lo que... Les iba a decir. Eh... Vamos a dejar... Perdón. Vamos a dejar... Este capítulo el día de hoy hasta acá. Eh... Nada. Eh... Suscribanse. Si... 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 Si le gustó. Y... Nada. Me despido. Perdón. Lo que pasa que... Que a veces... Como ya dije antes. A veces... No se me ocurre qué decir, y por eso me quedo callado, y eso. Así que nada, así que bueno, los quiero mucho, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente video. Chau.